Pues mira, he puesto el otro, hombre ya, en mucho menos ruido. Y mira, vamos aquí a uno de ellos. Mira. Ahí. Ahí está. Ah, es lo que me queda. 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 la energía fría no va por los cables, va por alrededor del cable. Va por fuera, pero es que atraviesa todo, madera, todo, hasta el clásico, mira. Ahí se ha roto el cable, puede ser. Bueno, pues esto es para graduarlo, pero tiene que ir al positivo de allí. Ahora, esto es una pasada, como se ha pasado todo a la madera. Ahí queman. A ver. Bien. 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 Bien.